Pero bueno, yo no tengo ninguna palabra, porque es lo que dices de... O sea, yo también decía, no, jamás hubiera salido con una mamá soltera, por... Ya, por favor, señora, fele, me tiene cuatro hijos, es mi sueño. Y al final terminó corriendo. Yo también tenía un amigo del cine así, güey. Le gustan las mamás solteras. Parece que triunfan todos los que quieren mamás solteras. Las mamás solteras son bien. Y su razón era que, ok, claro, no tengo que tener otros ahí, no tengo que andar con el mod. Uy, yo estoy en contra de eso, porque a mí sí me gustaría tenerlo. Solo por eso yo no andaría con alguien que sea mamás soltera, de nuevo. Porque está el tema de, uy, es que no es mi hijo, ¿sabes? Nada, en el caso. Yo no tendría ese pensamiento si estuviera con una mamá soltera. No, yo inconscientemente me sentiría incómodo por eso. O digamos que te casas con alguien que tiene un hijo. Pero, ¿sabes? Todo es circunstancial. O sea, a lo mejor pasa y te arrepientes y dices, no, hombre, sí, hija, lo mire. O sea, estamos hablando de mucha manera teórica ahora mismo. Sí, es puro teórico. O sea, ya en una situación de vida o muerte. Es como lo de las relaciones a distancia, pues también es lo mismo. ¿Hasta qué punto no lo sabes? Ah, pero es que me volvió un hater de conocer gente en general o online. Ah, yo sé que no lo respetaría. O sea, yo me conozco y sé que no respetaría algo así. Entonces, sé que no podría hacerlo, pero... No, pero antes yo conocía como a tres vatos a distancia. No sé qué pasó un día que me puse mojé y te los manda a la verga. Pero yo creo que ya no me hables, pendejo. No te caen bien los amigos a distancia. Digo, los amigos en línea. No sé por qué, pero un día... Yo en compa con ellos hice el siguiente. ¿Y? Oye, ¿qué onda, Vladdy? ¿Qué quieres? Lo... Perdón. Yo me siento extraño con los amigos en línea. Porque incluso he conocido gente de aquí, de Hermosillo. En línea. Pero no los conozco en persona. Pero tengo la necesidad física de conocer a esas personas en persona. Así o sí. Para saber que no es un pinche catfish acá. Tengo que conocerlos, aunque los haya visto en algún momento. Aunque sepa que tuvieran contacto con alguien que yo conozco. No sé, lo que sea. Aunque yo sé que existen. Se me hace como bien irreal. ¿No le hiciste caso a tus papás cuando te decían no? ¿No es como sí? ¿Cómo no hablas con extraños? No, yo sí, sí hablo con extraños. O sea, caemos en lo mismo de que yo soy un... Y se me hace bien raro a mí. Porque te digo, a mí se me hace bien difícil hablar con la gente por el celular. Por eso no puedo aplicar la de hablar por Insta a alguien. O lo que te hacían a ti de lo de... Oh, me gustan tus memes. Y que les gustabas acá. Sería incapaz de hacer algo similar. Y la única vez que lo intenté... Todavía me acuerdo porque es una morra que todavía me gusta. Que la sigo en Insta. Que le hablé y todo. Y nomás me aplicó la de ponerle un corazoncito a mi mensaje. Ah, bueno, bye. Pero mi mensaje también era un mensaje bien pedorro. O sea, era algo que no podías contestar. A menos que dijeras gracias a lo mejor. O, sabe, no tenía contestación en el mensaje. Pero no caí en cuenta hasta analizarlo un montón de... ¿Por qué nunca me contestó? Y algo... Me di cuenta que no sirvo para estas cosas. Por eso yo conozco más gente en las vías, estas cosas así. Yo pienso que a lo mejor por eso llevo un año solo. Porque no salgo a ningún lado. Tengo contacto con personas. Oye, es que te ven. Y lo ven en el pantalón. Y lo ven que algo está saliendo de ahí. Y dicen a la verga. Toda la situación, venga... Te piensan, a ver, está teniendo cualquiera más que digas acá. Que sí, sí, el Star Wars está un chilo. La morra ni siquiera tiene PC ni nada para jugar. Oh, eso estaría bien triste. Eso me da bastante tristeza en cuanto que... Yo tengo un montón de... Yo tengo mucho tema de conversación en cuanto a cosas que me gustan a mí. Entonces yo platicar cosas que me gustan, pues... O sea, de que cuando estoy saliendo con alguien, le platico sobre las cosas que me gustan. Y entonces, si alguien finge interés, se me hace bien Sarra. Porque no me gustaría que... O sea, yo no haría eso porque... Si alguien me está contando algo, pues me interesa realmente. No me lo está contando porque le gusta o porque quiere contármelo. Pero yo no podría fingir interés. O sea, si es alguien que no te importa, pues no pasa nada que no le hagas caso. Pero si es alguien que te importa, por el simple hecho de ser alguien... ¿Cómo se llama? Valga la redundancia, importante para ti. No puedes ser grosero y no puedes... Ignorar lo que te quieres contar. Gracias por ver el video. Adiós. ¡Gracias!